Música Hice el homenaje a un gran héroe, un hombre que dio su vida por los valores que consideró loables. Libertad, justicia, paz, tolerancia, educación y que dejó testimonios de honor. Amor a la patria, coraje, intelectualidad, sabiduría, valentía y humildad. ¿Cuántos valores fundamentales deberíamos imitar para que la Argentina pueda ser el país por el que él luchó y por el que él soñó? Las fechas patrias tan importantes se vive muy especial en el interior, más en Río Mayo con todo lo que ello significa un día patrio en Río Mayo por justamente la defensa de la soberanía que ha tenido en las participaciones activas en el año 78 en conflicto con el Bigli y luego aquí en el 82 en Malvinas. Así que la verdad que feliz de estar aquí. Ex soldados del batallón de ingenieros mecanizado 9, zapadores del chubut, ex soldados con cripto del regimiento de infantería 37, ex soldados con cripto del escuadrón de exploración de caballería blindado 9, juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. ¡Quitos! ¡Vamos! ¡Gracias!